No, no paramos el partido, aunque a veces diluviara, aunque cayera granizo. Bien, pues acabamos de oír el pitido de inicio de entrevista, inicio de partido. Tenemos nada más y nada menos que con nosotros en 5 minutos de Leyendas Vivas a Fermín Sánchez Molina Soto. Hola Fermín, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí tenemos a un árbitro internacional, un árbitro manchego nacido en Malagón en el año 1947 y actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Bueno, pues ahora yo ya he dejado de ser en esta legislatura, llevamos dos años y pico, estoy de vicepresidente primero de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Y entonces el tema del Comité de Árbitros, la presidencia, ya la obtiene un compañero que está... Ah, sí, 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 sí. Ha cogido otro el regalo, ¿verdad? Sí, bueno, un árbitro que ha estado en activo muchos años. Sí, sí, sí. Y bueno, en la nueva Junta Directiva acordamos dejar el tema de la presidencia, eran ya muchos años. Sí, sí, sí. Están 20 años ya de presidente y yo creo que era bueno renovar y tener un joven que se vaya poniendo en marcha. Bien, pues hemos traído hasta estos cinco minutos de Lendas Vivas a uno de los mejores árbitros de España y porque también eres árbitro internacional, también has arbitrado partidos internacionales, ¿verdad? Sí, he salido fuera del país. Sí, sí. O de asistente. Entonces los árbitros de primera división salían compañeros internacionales, pero íbamos de asistentes. O sea, no he arbitrado nada más que en una, fuera de España, en los Emiratos Árabes. Sí, sí, sí. Y tuve un mes arbitrando la Liga, la Liga de los Emiratos, el Lamo Castillo, era un compañero mío de mi época. Sí, sí, sí. Y yo, los dos, tuvimos un mes arbitrando esa Liga local. Sí, 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 sí. Oye, dentro de los, hay cuatro o cinco, pues como diríamos, malagoneros, podríamos decir, ilustres o populares, entre tú, por ejemplo, recuerdo a Cecilio Alonso en el balonmano, a Ramón González, que jugó en la cultura leonesa, en el Valladolid, en el Jerez, y también es entrenador, y agravió el Monte Agudo, que, Javicha, que yo no sé si es en boxeo o en ciclismo. Fue en boxeo, en boxeo. En boxeo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal? Supongo que ha sido muy homenajeado al ser uno de los malagoneros, porque te sientes malagonero y te sientes puertollanero, ¿verdad? Bueno, yo prácticamente, hombre, nací en puertollano. Sí, sí. Pero prácticamente toda la vida, desde los veinti... Ya de árbitro, pues ya arbitraba al Teresiano y arbitraba a los equipos de regional, porque estuve casi 17 años esperando la llegada de la Primera División en el año 80. Sí, sí, sí. En el año 80 yo atendía Primera División y he estado 10 años en Primera División. Sí, sí, sí. Oye, estuviste 10 años en Primera División y estuviste los primeros años entre Segunda B y Segunda, ¿verdad? Hay tres o cuatro años, tres o cuatro temporadas. Claro, los primeros años lo que hacemos es hacer las competiciones regionales, la tercera regional, la segunda regional, la primera regional, la primera preferente, llegas a la tercera división, luego a la Segunda B, que en aquel entonces pitábamos Segunda B y Segunda A, y bueno, atendí el año, la temporada 79-80 en un partido donde se jugaba el arcenso en los astuñas con el castellón. Entonces, ese fue el año que atendí en Periódico. Sí, sí, sí. Ya a partir del año 1980 hasta 1990 ya estuviste en Primera División. En Primera División, sí, también en Primera División. O sea que empezaste con los 30 años, bueno, empezaste en la Segunda B, en la Segunda B con los 30 años y terminaste con 42. Empecé con 18 años. Sí, sí, sí. Y ya normalmente arbitraba las competiciones locales de mi pueblo, de Puerto Llano. Sí, sí. Oye, ¿cuántos árbitros hay actualmente en Castilla-La Mancha? Pues ahora en Primera División tenemos a Díaz de Mera y Sidro. Sí, sí. Tenemos a Javier Alverón, a Rojas. Sí, sí. En Primera División están los dos. Y tenemos asistentes también. Sí, sí, sí. Tenemos dos o tres asistentes. Y tenemos también a Cediano Monecillo en Segunda División. Sí, sí, sí. Lleva a cabo muchísimas temporadas. Y a ver si tenemos suerte y da el salto en esa temporada también. Sí, sí, sí. Y a Cediano Monecillo reside en Puerto Llano. Sí, sí. Oye, cuando tú empezaste fuiste una jornada de árbitros con Juan Andújar Oliver, con García de Loza, con Martín Navarrete, con Río Ramorró y con Uriel Velázquez, ¿verdad? Esos fueron compañeros míos que subimos, ascendimos en aquella temporada 5 o 6, Martín Navarrete. Sí, sí, sí. Los nombres que tú has dicho son correctos y bueno, pues subimos esa jornada de 5 o 6 compañeros que ascendimos en muchísimos años, claro. Oye, últimamente, hace muy poco, en el 2018, 2016, veo aquí que has tenido homenajes de IMAG TV, de Onda Cero, de otros medios. Háblanos de estos homenajes, ¿cómo caen cuando ya está uno en el zenith de su carrera, cuando ya está uno en, pues ya jubilándose casi? Bueno, pues mira, tengo que decirte que yo me llevé una gran alegría. Primero, un homenaje que me hicieron antes los árbitros de Castilla-La Mancha. Sí, sí, sí. 350 árbitros y compañeros y gente que me conocía. Me hicieron un homenaje ahí en Casa Pepe y bueno, pues lo pasé fenomenal, me emocioné muchísimo y se lo agradecí un montón. Y luego, pues oye, hay mucha amistad, yo tengo mucha amistad también con IMAG TV, porque su director ha estado, fue profesor en Los Salesianos, yo también estuve dando clase de profesor en Los Salesianos de Puerto Llano. Sí, sí, sí. Pues tengo una unión y la verdad que conmigo se ha portado muy bien, muchísimas pasiones y bueno, cada vez que ha habido algún que ellos preparan todos los años, tanto en Onda Cero como en IMAG TV, pues lo recuerdan todos los años y hacen sus fiestas y sus cosas y bueno, me han tenido siempre presente para entregar diplomas y me han entregado también a mí cualquier, pues algún diploma, un trofeo y yo pues estoy muy bien convencido a IMAG TV, a Julián Caracho. Sí, 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 sí. Oye, en este uno de los homenajes estaba tú, bueno, además ya tenemos asegurado ya la saga, porque ese cambio generacional se ha dado con tu hijo Fermín Ángel, que tiene unos 40 años y que sigue tu camino y lo que pasa es que él está en el fútbol sala, pero es uno de los más brillantes árbitros que hay actualmente en el fútbol sala. Pues Fermín Ángel ya va a hacer 16 años, 16 temporadas y está en la primera división. Sí, sí. Pues lo están haciendo fenomenal, son las mejores parejas, lleva ya, yo creo que es la cuarta temporada que le están diciendo que es la mejor pareja del fútbol sala. Sí, sí. Y la verdad, no muy bien, ya están compenetrados tanto Rodrigo Miguel como él, están muy convencidos. Y los partidos complicados y difíciles lo van sacando ellos muy bien. Sí, sí, sí. Y en fin, estamos satisfechos. Lo que pasa es que bueno, que la edad ya sabe que va funcionando, pero estamos, yo creo que están mejor ahora que cuando empezaron, los primeros años que empezaron, que pasa un poco batidiado lo de eso. Sí, sí, sí. Se compran estas cosas, pero ahora están muy contentos. Sí, sí, sí. Y bueno, están haciendo unos arbitrajes fenomenales. Oye, vimos en el homenaje este a tus dos nietos, chico y chica, y a tu mujer, Julia Tepeador. Sí. Estuve toda mi familia, muchísimos amigos, y bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión que estuvieran mi nieta y mi nieto. Sí, 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 sí. Es lo que ya lo tengo, que le gusta mucho el fútbol también. Sí, 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 sí. Ya han años y la vida va para adelante, ¿no? Sí, sí. Lo pasamos nosotros. Lo vamos a cumplir un año, pero bueno, ellos van haciéndose un... Sabes que hemos entrevistado aquí, en estos cinco minutos de Leyendas Vivas, tu entrevista es la número 109, y el primer entrevistado fue Manolo Chico, Segundo Ballester, Cano, Guirado, Amieiro, Arevalo, De la Riva, Miguel Ángel, Juancho, Notario, Villacreces, Catalilla, Nani, Montero, Rodero, Soto II, que lleva tu apellido, Salva, Chupete, Guillermo, Miguel Ángel, Ángel Luis... Bueno, todos estos que te he nombrado son muy cercanos al puertollano. Claro, todos esos los recuerdo, recuerdo sus nombres y algunos los recuerdo porque los tengo muy cerca, como García, que está de director técnico aquí en la Federación de Fútbol de García de Mancha. Sí, 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 sí. Y pues oye, lo sé, les he arbitrado cuando empecé a arbitrar, les he empezado a arbitrar y pues tengo muy buenos recuerdos de todos los nombres que me has dicho. Sí, oye, otro de los que hemos, bueno, Paquillo, que es Francisco Gijón Morales, que además también es profesor en los salesianos, como tú fuiste, también lo hemos entrevistado con aquellos goles que metió contra el equipo este de Mallorca. Y lo que también veo es que tuviste de compañero a Concepción Balmarseda Tapiador, que fue compañero tuyo en arbitraje y también fue el alcalde de Malagón. Claro, pues fue, jugar fútbol era muy leñero, como yo decía, jugaba de defensa y no pasaba mucha gente por, no metía muchos goles la gente que pasaba por allí. Pasaba por allí, pero luego estaba muy bien, la llevó fenomenal, Malagón incluso necesitaba resurgir un poco y yo hice una gran labor el tiempo que estuvo de alcalde de Malagón. Y luego pues oye, yo lo tuve de asistente, estuvo asistente conmigo en partidos de primera división y en fin, lo ha hecho muy bien. Sí, oye, uno de los que me ha facilitado la entrevista tuya ha sido mi primo Juan Bustos, que se recordaba cuando con un 127 lo acercabais, estabais haciendo algún cursillo en Ciudad Real y de Ciudad Real a Malagón ibas en el 127. Sí, 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 empecé con la Vespa, como decimos, empecé con la bicicleta, después con la Vespa, el 600 y después ya vino el 127. Sí, 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 sí. Oye, ¿y recuerdas a compañeros de aquí que han, por ejemplo, a Torres Ayala, a Viviano Jiménez, ¿te recuerdas de ellos? Sí, yo con Viviano tengo un contacto muy continuo. Sí, sí, sí. También lo hemos entrevistado, sí, sí, sí. Lo hemos entrevistado con él. El día 20 estuvimos echando un rato y hablamos muy a menudo porque su chica, hemos estado en el presidente del comité de árbitros, ha estado en el tema de inglés y colaboró en el comité de árbitros. Y creo que el tema del inglés es muy importante ahora mismo para la organización arbitral. Y ha estado con nosotros muchos años. Sí, sí. Oye, ¿te recuerdas del médico que tenemos aquí, muy aficionado al fútbol, don Rafael Martínez de Carnero? Sí, hombre, sí, sí, sí. ¿Era paciente suyo? Yo lo conocí ya con el tema del deporte, más bien. Sí, sí, sí. Es que yo tengo alguna... Cuando he dicho de entrevistarte, Adolfo Domingo Ballester me ha recordado, dice, que te atendía él y era por los pies. Pero yo no sé por qué tenía buenos pies o por qué tenía malos pies. No, los pies no tenían. Las rodillas, como en aquellos tiempos, nuestros padres no tenían las condiciones que tienen ahora mismo. Sí, sí. Ya se les puede poner las rodillas y las piernas en condiciones de plantillas o alguna cosa. Pero en aquellos tiempos, pues, no había solo los adelantos que hoy iría ahí en... Es que hay que agradecer, claro, que agradecer. Sí, 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 sí. Oye, yo sé que ahora ya no existe el término, la excepción nevera, que era muy característico de árbitros, ante errores graves y eso. Es verdad que ya la nevera no existe, ¿no? Hablarnos algo sobre ese término. Hay una nevera un poco disfrazada, ¿sabes? Pero si aquel que se equivoca tiene un error grave o comete alguna negligencia rara, pues sí se queda algún partidito sin salir. Oye, ¿y tú cómo andas de idiomas? Al haber sido profesor y al haber tenido que estar en algunos países arbitrando, ¿cómo se apaña un árbitro para hacerse entender o negociar con los jugadores? Pues, oye, pues, llevándose el diccionario por delante siempre, y está explicando una cosa que teníamos que haber hecho, como hacen ahora los chavalitos y las chavalitas, que empiezan desde pequeñitos y cuando tienen ya los 12, 13, 14 años, ya saben el inglés perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno, nos apañábamos, pues, eso fue el diccionario por delante. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Oye, voy a recordar tus récords. El primer partido, el 12 de octubre de 1960, con el Real Zaragoza. Sí. El último partido con el Dinamo de Bucaret, en 1989. La edad del primer partido, el 33, y la edad del último partido con 41 años. El más partidos le ha pitado a la Real Sociedad. La mayor victoria que ha tenido ha sido 3-1 del Zeta de Vigo. La mayor derrota, 1-2 con el Logroñés. El más repetido, el 1-0, que se ha dado tres veces. Las tarjetas, Real Zaragoza, 5 amarillas. Las más expulsiones con el Logroñés, una roja. ¿Es así estar de acuerdo con estos apuntes que yo tengo aquí? Sí, sí. Además, aquel partido del Logroñés, sí, es uno de los que yo tengo muchos recuerdos, es un Logroñés de Valencia. Sí, sí. Hace una cuarta de barro ahí en aquel campo. Sí, sí, sí. Desde las jaunas, había un barrizal impresionante. Sí, sí, sí. Y recuerdo perfectamente aquel partido. Ah. Oye, ¿cuántos objetos tiene el equipamiento de un árbitro? Ya tenemos un montón, ¿no? Entre el comunicador, la intercomunicación, el spray, el pito, las tarjetas, el reloj, las notas, el bolígrafo, no sé. Y cada día más cargados, ¿sabes? Sí, sí. Más cargados. Ahora ya todo es informático y hay cosas ya, la técnica ha evolucionado muchísimo, la informática ha evolucionado muchísimo. Pues, hombre, ya van muy bien preparados y mucho menos peso que el que nos tenemos. Sí, ahora ya se le exige al Google, bueno, se le exige que es necesario, requisito indispensable para sobre todo los que están en el lavar, más que o en la sala, en la sala BOR, la sala de videooperaciones. Pues se le exige eso, el manejo de off-fit y por lo menos que haya 10 megabytes estables de internet, ¿verdad? Total, total. Bueno, además tienen, ahí en las ropas, eso luego yo perfectamente. He estado varias veces allí metido, aunque no estaba actuando en el tema arbitral, pero como estaba en la organización arbitral, era presidente del comité de árbitros y luego también tenía la presidencia hasta tres años de presidente del comité nacional de fútbol Sala, pues estaba en el tris muchísimo y he visto todos los adelantos que tienen, que son muchísimos, muchísimos y buenos. Oye, y ahora con el mundial que hemos, bueno, que además tenemos que hablar también de las mujeres, de las, de Stephanie, la francesa Stephanie Frappard, junto con otras dos chicas que le asistieron, ¿cómo se va incorporando la mujer al mundo del arbitraje? Además se le puede llamar árbitra, es perfectamente, es factible, es normal. Sí, pero muy bien, ¿eh? Muy bien, se están adaptando al final. Aquí en Castilla-La Mancha hay un grupo de chicas que lo están haciendo muy bien, que lo están haciendo con un cariño inmenso, y yo creo que Castilla-La Mancha, con chicas jóvenes que sus padres fueron árbitros, el tema, si te acordarás, del tema de Montarrosos, el padre, y su hijo Javier, que es responsable ahí en Fernán Caballero, en el colegio ese que hay de menores, y tiene dos hijos, un chico y una chica que los tiene de árbitro, sobre todo la chica que el otro día en Malagón, en un partido que arbitraba a las pequeñitas, y lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Sí, sí, sí. Oye, dinos qué novedades tecnológicas se han incorporado en el Mundial de Qatar. Por ejemplo, yo creo que, y he oído decir, de que en el balón se han incorporado una especie de chip para poder determinar si ha entrado o no. En las porterías también hay, dinos cosillas, que normalmente se nos escapan de conocer al mundo del aficionado. Sí, en el tema de los adelantos, yo creo que en España deberíamos tener ya preparado para el tema del gol, de la portería, y no se tiene. Sin embargo, en UEFA y en FIFA, el tema del gol ya con los chips, inclusive con el mismo reloj, ya hay dispositivos preparados al lado de la portería, en la línea, donde se observa perfectamente si el balón ha entrado totalmente, como sabemos que tiene que entrar con totalidad, el balón tiene que entrar, toda su conferencia, y se ve muy bien, se ve muy bien. Eso es un adelantos, ya lo tienen, FIFA y UEFA ya lo tienen muy adelantado, y lo tienen ya, lo están viendo ya mucho tiempo. Oye, yo sé que hay una cosa buena, que es una residencia que está en San Servando, que es donde van los chicos, los futuros árbitros, ¿van a formarse ahí? Mira, lo que han hecho los árbitros generalmente es que se han perfeccionado en San Servando, pero ya nosotros en Castilla-La Mancha, en la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, ha hecho una residencia para deportistas que está funcionando desde esta temporada pasada. Es una residencia para 80 personas, y se están preparando muy bien. Aquí también vienen los árbitros, vienen los entrenadores, o sea, que vienen toda la gente del deporte, en cualquiera modalidad, de balonmano, baloncesto, fútbol, voleibol, en fin. Están viniendo muchísima gente a utilizarla y a sacar eso de lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasó lamentablemente en Mallorca en el año 1984 en la grada? Pues estuvo, fue un día muy fastidiado para mí, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Había el Mallorca y el Valladolid, se jugaba en el descenso, y bueno, pues hubo un momento dado que como había mucha gente apoyándose en las vallas, pues se vinieron las vallas abajo. Y fue muy agrio para mí. Al final tuvimos que salir muy deprisa, porque la gente estaba un poco alterada, y tuvimos que salir deprisa y corriendo desde un coche hasta la escalería del avión. Sí, 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 sí. Oye, te voy a hacer otra pregunta que supongo que no te va a ser difícil resolverla. Un mínimo de 0,6 y un máximo de 1,1, ¿qué es? ¿0,6? Sí, tiene una presión de 0,6 y 1,1. ¿A qué me estoy refiriendo? Te lo voy a poner un poco más fácil. Realmente se da como normal 0,8 de presión. Ah, lo de... Parece que te estoy haciendo un examen, ¿eh, Fermín? La presión que tiene que tener un balón. El balón, exactamente. La regla 2, ¿verdad? La regla 2. Sí. ¿Sabes una cosa? Que el tema ese no lo daban tan bien. Una de las cosas que nos daban es que nosotros llevábamos nuestro manómetro para la presión del balón, pero prácticamente como se encargaban los responsables del equipo local, pues eran los que estaban en el funcionamiento. Sí, sí. Bueno, pues, Fermín, yo no quiero entretenerte mucho más, porque además yo sé que también eres... ¿Coges el tractor para sacar tus propias rotalizas? Bueno, lo que hago es detenerme en los rastos libres que tengo, porque no me gusta estar parado. Sí, sí, sí. Tengo media hora y, bueno, mientras pueda, voy a ser trabajandillo. Sí, sí, sí. Sí, señor. Eso está muy bien, está muy bien, sí, señor. Ahí en Malagón, ¿verdad? En Malagón. Malagón, en Malagón. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Fermín, ha sido un placer tenerte en estos 5 minutos de Leyenda Viva. Espero que te lo hayas pasado bien, porque de eso se trata, de poner en valor a las viejas glorias, a los que han sido buenos jugadores, buenos árbitros, pero también de que se pase un rato agradable y se recuerde. Echemos el reloj para atrás y recordemos viejas cosas y vivencias y anécdotas. Yo te lo agradezco un montón, me ha alejado muchísimo. Y, además, viviendo de la zona donde prácticamente he vivido los tantos años últimos que estoy, estamos aquí en todo lo que podemos, dando con fuerza y con muchas ganas. Sí, sí. Para seguir a ti. Y lo que te haga falta cuando tú no necesites, aquí me tienes. Pues te lo agradezco mucho. Darle recuerdo a Cazalillas y si algún día ves por ahí a Cañizares, a Santi Cañizares, es el que nos queda todavía de la zona por entrevistar, pero se está poniendo duro. Yo no pierdo la esperanza de que algún día lo tengamos en estos cinco minutos de Leyendas Vivas. Siempre he tenido mucha amistad, muy buena amistad con él y además con su, sobre todo, que ha sido un buen amigo mío. Sí, sí, sí. Y si lo veo, le diré que se eche un poquito para adelante y a ver si lo puedes entrevistar. De acuerdo, pues agradece mucho. Un abrazo y hasta siempre. Aquí nos tienes, Fermín. Gracias. Hasta luego. Gracias.